El día de ayer por la mañana, en esta conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, conocida como La Mañanera, ahí en ese lugar se presentó el hijo del periodista Moisés Sánchez, un periodista veracruzano que fue asesinado y que su cuerpo fue encontrado precisamente un 24 de enero, un día como el de ayer, un 24 de enero en Medellín de Bravo, torturado y brutalmente asesinado. Un periodista de esta comunidad veracruzana, este caso ha sido seguido muy de cerca por artículo 19 y miren ustedes que Jorge Sánchez se presentó y solamente hasta el final de la conferencia mañanera es que pudo tomar la palabra y llamar la atención del presidente para exponerle que en Veracruz los casos de periodistas asesinados prácticamente se encuentran estancados en el abandono. En el caso del asesinato de su padre ya van ocho años, han pasado tres administraciones y no ha ocurrido nada. De tal manera que tanto Jorge Sánchez como la organización Artículo 19 decidieron llevar y presentar este caso ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó ayer en la conferencia de La Mañanera. Pero varios familiares de periodistas que han sido asesinados, entre ellos de Emilio Vela, de Víctor Váez, de Gregorio Martínez, de todos ellos, pues nos hemos tenido que reunir, formar lo que es la red en memoria y lucha de periodistas que han sido asesinados porque no vemos que hay una respuesta del gobierno tanto estatal como federal, ya que algunos de los casos están en la Fiscalía Local o en la Fiscalía Federal, como en el caso de mi padre que está en las dos, y van ocho años, van diez años, once años, y no vemos que haya una respuesta o una intención de que haya justicia. Entonces, debido a eso, yo quisiera entregarle aquí varios familiares de periodistas, han plasmado su sentir, todos coincidimos prácticamente de que en México no vamos a encontrar la justicia. Escuchábamos usted hace rato que decía que ya no hay impunidad. Bueno, entonces, los casos de nosotros, ¿qué son? Es cierto que fueron las administraciones anteriores, pero a nosotros no nos importa si está gobernando el rojo, el azul, el color que sea. Nosotros hemos levantado la voz en cada administración. Han pasado ya tres gobernadores, en el caso de Veracruz, de diferentes partidos todos, y pues en este caso en la Presidencia, pues dos con usted. Y sí nos gustaría saber cuánto tiempo hay que esperar los familiares de periodistas que han sido asesinados para que se haga justicia. Y también quisiera hacer otra pregunta, si quisiera usted o puede reunirse con nosotros para que escuche de viva voz lo que hemos pasado, lo que han pasado todas las familias, porque creemos que a lo mejor no le han dado a usted exactamente el sentimiento de nosotros. O sea, nosotros no buscamos ni estamos en contra de su gobierno. Al contrario, lo que queremos es que le vaya bien al país, pero para eso tiene que haber justicia. Entonces, las dos preguntas serían, ¿cuánto tiempo más tenemos que esperar los familiares de periodistas asesinados, de Juan Mendoza, de Gabriel Lugge, de Guillermo Luna, para que se haga justicia? Y la segunda es si usted puede o está en la disposición de reunirse con nosotros para escucharnos. Gracias, presidente. Sí, mira, la justicia tiene que darse aquí. No va a haber justicia en otras partes. Tenemos nosotros que garantizar que haya justicia. Sí, 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 y va a haber justicia siempre. Y la justicia puede tardar, pero llega cuando hay voluntad. Y cuando yo hablo de que no hay impunidad es porque no permitimos la impunidad de nadie. Pero corresponde a, en este caso, la fiscalía y nosotros también ayudamos y lo vamos a seguir haciendo. Y reúnanse con Rosa Isela Rodríguez. Yo le voy a pedir, es más, ven el jueves que va a haber la información sobre el combate precisamente a la impunidad y ella va a hablar sobre estos casos, lo que tú estás planteando. Sí, muy bien. Bueno, nos vemos. Pues al final de la conferencia de esta mañanera del día de ayer fue que Jorge Sánchez logró llamar la atención del presidente Andrés Manuel López Obrador. Le ofreció que para el día jueves regresara y que la secretaria de seguridad, Rosa Isela, va a hablar sobre ese tema y que le va a pedir que se reúna con los familiares de periodistas asesinados en Veracruz. Porque Jorge Sánchez, él precisamente pidió una reunión con el presidente para informarle y pedirle de forma personal que se tomen en cuenta sus casos para que se logre llegar a la verdad y también llegue a haber justicia por todos estos periodistas que han sido asesinados en el estado de Veracruz. Hay que señalar que tanto Artículo 19 como Jorge Sánchez ya llevaron este caso a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Un tema del que vamos a estar muy pendientes.